Música Hola a todos Y este es el video más esperado de todos Como verán tengo aquí a Jan ayudándome Él está haciendo mucha ayuda Yo no sé ni cómo voy a introducir el giveaway Ya no sé lo que yo voy a decir Les comentaba que iba a ser un giveaway Cuando llegaron los mil suscriptores Llegamos Pero podía poner un efecto especial Pero yo quería hacerlo Que ya somos mil y un ching más Y por motivo de eso ya les había comentado En mi video anterior De cómo me puse Peligas Rojas No, no fue ese el video anterior Fue el del copy El del scroll of the cafe Entonces Entonces les tenemos muchísimos productos Super chulos, super buenos Para todos ustedes Y lo mejor de todo es que van a haber Dos ganadores Una parte del sorteo Va a ser de los productos que les voy a mostrar ahora Y la otra parte Lo que vamos a dar es un gift card de Amazon De 50 dólares Para que compren lo que les dé la gana Debería de ser para que compren maquillaje Y productos de belleza Pero si a usted le da la gana De comprase lo que le dé la gana Y hace falta Rojas Y si quiere comprar Rojas por Amazon Compre ese Rojas por Amazon Porque es lo que yo voy a hacer Venden Rojas por Amazon Tú decides Pero lo que debes hacer En cualquiera de los dos casos Obligatoriamente es Seguirme en mi canal de YouTube Pues obviamente no para mis seguidores No importa si vas a participar Desde Facebook O desde Instagram Debes obligatoriamente De ser suscriptor mío Y escribir tu correo electrónico Aquí abajo Si vas a hacerlo por Facebook Le das like a mi página de Facebook Y vas a compartir El post que yo voy a hacer allá Y si vienes por este lado Y participas por el otro lado Por Instagram Debes seguirme en Instagram Comentar mencionando a un amigo Y hacer repost Pues lo dijiste muy bien Gracias Eso no lo pongas Que yo Claro que sí El sorteo se va a cerrar el 28 de diciembre 28 de diciembre No lo habíamos visto Y voy a anunciar a los ganadores Los voy a contactar directamente Obvio Obvio Y lo voy a anunciar En un video Que voy a publicar El día después Tienen que saber Que el concurso es internacional Así que no importa Donde usted esté Puede ser en el país O fuera del país No importa Usted pone su correo Y por ahí Por ahí le contactamos O por allí O por allá No importa Por todos los lados Te contactamos por todos los lados Así que ahora le voy a enseñar Los productos Que tenemos para ustedes Y lo primero es Él nos lo está enseñando Porque él no se está dando cuenta De que la crema está para allá Ok, lo pongo de este lado Le tenemos este Hermosa y deliciosa Crema para las manos Con aceite de coco Y un rico olor a limón Este Lip Injection Extreme Es un suero Para que la boca se ponga así De Too Faced El Beach Spray De Mc Anthony Para que se hagan Unas hermosas ondas De playa Un perfume De Dolce & Gabbana Que Jan decidió Sacar de la caja Pero está nuevo, eh Una paleta de pintalabios De mi Makeover Essentials Con una hermosa variedad De pintalabios Para que puedas probar Y tener la chemba Del color que te dé la gana Cuando te dé la gana ¿Pero por qué chemba? Mi amor, porque me gusta Cómo suena Chemba El Living Proof Perfect Hair Day Es un tratamiento Para el cabello Para que tengas tu cabello Sedoso, suave y hermoso Todo el tiempo Y ya no sé qué me va a decir Es muy bueno Un delineador color plateado De NYX Vivid Sprites Muy bonito Víralo para que vean El dibujo de atrás Mira qué bonito Muy bonito Maybelline Vivid Matte Liquid Lipstick Es un hermoso pintalabios rojo Mate Líquido ¿Cómo lo dice su nombre? Ultra 3 No, no, esto tiene que mirar Léelo y después mirar para allá Y decirlo No vayamos en el camino Le pregunto a los oídos Este es mate de uñas De Ultra 3 Y en color Zizling Red ¿Eso es? Zizling Red Zizling Red Estas hermosas tiritas Para que se quinten Todos los puntos negros De la nariz Y no anden Como que tienen yuca Siempre ahí arriba Con todo eso protuberando así Escucha, Cero Pero tú hablas cubano Como yo, chica Porque está más grande Que se ve una cubana de cuban ¿Pero es una cubana de cuban? Claro Me gusta el sándwich cuban Cuando vayamos a cuban Vamos a pedir un sándwich cuban Y vamos a llegar allá Le vamos a hacerle Dame una cervecita Y dame un sándwich cuban ¿No? 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 ¿La cerveza es corta? ¿Para esto es por qué vinimos? Este paquete debe andar de cera fría Para que se depilen las piernas Y no anden todas velludas Tenga la piel suave y sedosa ¿Veguido con el cubano? Sí, yo no sé qué fue Esta hermosa sombra Te lo digas cuando mire para allá Esta hermosa sombra de Pixi by Petra Es un dúo de sombra muy bonito Muy bonito Este hermoso esmalte Color como rosado Wimboman de Formula X Para que se depinden las uñas bonito O sea, todo el color bonito Claro, bebé, obviamente Esto no es para que anden fe Esto es para que anden bonitos y arreglados Presten atención Que todo lo que estamos haciendo aquí Es para que se ponga bonito Claro No bonita Para que tengan todo bonito Es diferente Bueno, y dos o tres muestras más, ¿no? Sí, aquí tengo unas pequeñas muestras de sombra distintas Para que se manguen ahí su sombra, ¿tú? Mangen Eso es el progreso Aparte de eso Les recuerdo que tenemos el gift card de Amazon De 50 hermosos dólares Y ya Bien, gracias por mirar Ustedes saben ya toda la historia de suscribirse Y todo eso El correo Y ahora con esta promoción Imagínate Así que, bueno Muchas gracias Gracias por ver Ah, tú no dijiste... Ah, verdad Tú dijiste al principio que era por los mil seguidores Claro Claro, por los mil seguidores Para Reina son muchas, así que ya saben Cada seguidor para mi cuenta Así que, gracias por apoyarme Gracias por seguirme Gracias por aguantarme Ya yo dije adiós, Reina Sí, pero yo no Bye 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 Gracias por ver el video.